La primera vez que tenemos que hacer es que te caes a coger primero El que está liado con esto Sigue, sigue Ocio, ocio, ocio Sigue, diga, diga No, 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 no Vamos a poner una caña en la torre Espera, espera, espera que me canso Venga, le di un poquito de marcha No, no, no Probe, no Suelta el tren No, no, corre, vale No, corre, vale No, corre No, no, no Aquí está la nevera Aquí está la nevera, aquí está Vamos a hacerlo Levanta la prueba Es que no puedo con la nevera No pasa de esta, ahora quita A ver a las líneas, a preparar toles, a cruzados y no me digas, no me digas, no me digas las líneas. Dale, avante. Espera, espera, Pac, espera. Espera, espera, espera. ¿Por qué es el tipo de líneas? Porque se ve el pescador aquí abajo del ocular. Esto va a reventar. ¡Acarifa, Miguel! ¡Acarifa, mira! Increíble para arriba. ¡Cara, pones, caral, pones! Lo dije, iba a reventar las tapas de cara. ¡Ahí, Dios, eso es salido! Dije que arreventaba la tapa arriba. ¡Cuándo llegue, a la proba! No, no, ahora vamos a poner las cañas aquí, en aquellas cañas. ¡Está en la colegia partidos! ¡Venga, Miguel, a la proba! Andete de la cárcel, ¿no? Los cañeros todos son perdidos. ¡Ayuda, aquí están a flujo! ¡Vaya! ¡No, el muestro se carió! ¡No, por ahí es! ¡Suscríbete! 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 ¡No te reconozco! ¡No te reconozco! ¡¿Y lo llevas a acercarte! ¡Sí, no! ¡Sí, para ahí! ¡Ahí te reconozco! ¡Si! A ver, va tirando a ver... ¿Te deja, te deja liado o no? Está bien arriba, va tirando a la cara A combinar siempre por encima, que no vayan a venir a hacer un poco A fijaros lo que hacemos delante Ya está aquí la marca los que, ¿ok? A fijaros que no se lo vayan a meter muy poca, eh, que la vía, todo lo doy Esa es una tante para mí, avance, avance, quédate un poquito Ese gilipollas viene justo para la boca, eh Y en mi caso en el punto No, se calzó yo, a mi boca le pongo a la cara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!